Ah, oh, ah, ah. Paco, muñeca, super bon. Tú loco no te entiendes, yo. Ya, como así por Facebook, ya me tenés el Facebook, ya no sé qué voy a hacer. Me dice City, yo le digo casi. Tú vas a ver, tú vas a ver. Una bombita de agua, dos huevos, todos, todos. Otra y otra y mucha más. Maldita me la dio como de, como de. Esa maldita me la dio como va, como va. Con toda la cara se la vi, se la vi. Con toda la cara me la dio, me la dio. Con esa maldita me morí, me morí. Dijo esa maldita me mató, me mató. Mira, ya se contestó. Tú y tú y yo somos gente perfecta. Me molesta, me molesta. Con esa maldita me la dio como va, como va. Con toda la cara se la vi, se la vi. Con toda la cara me la dio, me la dio como va. Con esa maldita me morí, me la dio como va. Dijo esa maldita me mató, me mató. Con esa maldita me la dio como va, como va. Com esta maldita me la dio como va. Esa maldita me la dio como a, como a, que fue, por toda la cara, se la vi, se la vi, por toda la cara, me la dio, me la dio, con esa maldita me morí, me morí, y con esa maldita me mató, me mató. Oye, oye, sonándote, oye, pa' que no vengan, oye, pa' que no vengan, oye, pa' que no vengan, me la deviation, me maté, me maté, me couché con una governor, me agua, que esa fue, esta mengada, me reina, juntadre y Percy, muchas más, como a esta maldita me la dio como a, como a, la cara se la vi. Con toda la cara me la dio. Me la dio. Esa maldita me morí. Me morí. Y esta maldita me mató. Me mató. Caído de frot en fruto. Con Félix, Lito, bro. José, bro. No te digo. Que se reina el bro. Cuba tomó pa' Cuba tomó pa' guerra. Pa' guerra. Pa' guerra. Esa es la venga, la venga. La venga. Si no sabes. Mira, mira, pa' que te la sepa. Un Dayan. Tiene una queen. Tiene una queen. La Dali Queen. La Dali Queen. De Juni Latino Vivo. Luis Smith.